Muy buenos días, como lo había prometido después del video de verbos veremos los pronombres Muchas personas se confunden entre ellos y no saben cuál usar Así que hoy miraremos la diferencia de cada uno de ellos para que aprendan a usarlos Empezaremos con los subject pronouns o también llamados personal pronouns Pronombres personales, subject pronouns Bueno tenemos 7 subject pronouns o personal pronouns Ellos son I, yo, you, tú, usted, he, él, she, ella, it, eso, we, nosotros, they, ellos Ellos son los que van a realizar la acción de la oración, ellos son el sujeto Estos pronombres se usan al comienzo de la oración, son los que van a funcionar como sujeto Ellos son los que se usan al comienzo de la oración y son el sujeto de la oración Por ejemplo I, I have a shirt, yo, tengo una camisa You, you have a book, tú tienes un libro He, 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 he de la oración, son el sujeto de la oración, siempre van al comienzo, listo, sigamos con los object pronouns, los pronombres objeto, y porque se llama objeto, porque actúan como el objeto directo de la oración, y que significa ser el objeto directo, que la acción va a recaer sobre ellos, ya no empiezan como los pronombres personales o subject pronoun, sino que el object pronoun ya la acción recae sobre ellos, en este cuadro que tenemos acá hay varios ejemplos, pero ellos no están muy claros, entonces voy a hacer un ejemplo aparte y luego seguimos con el cuadro, entonces ejemplo, tenemos el verbo look at, mirar, entonces como este es el objeto y la acción va a recaer sobre ese objeto, en este caso si yo digo mírame, la mirada recae sobre mí, ahí usamos el object pronoun, el que estamos hablando, en este caso me, o sea look at me, mírame, porque si yo en vez de me uso un subject pronoun, el primero que expliqué quedaría mira yo, entonces sería un error, es mírame, la acción está recayendo sobre mí, entonces es mírame, no puede decir uno mira yo, sería un error, entonces look at me, mírame, en el ejemplo del cuadro dice Ali talks to me, Alex me habla, o sea me está hablando a mí, la acción está recayendo sobre mí, listo, you queda igual que el subject pronoun, entonces look at you, mírate, pero en la traducción es diferente, mírate, look at you, mírate, en el ejemplo aquí dice Abu Kikshu, Abu Te Patea, seguimos con him, him es para él, entonces por ejemplo, look at him, míralo, pero a él, uno puede decir, look at she, mira a él, no, míralo, entonces look at him, listo, el ejemplo dice Dan beats him, Dan lo golpea, o sea a él, ok, seguimos, her, ese es para ella, entonces por ejemplo, look at her, mírala, o sea a ella, uno no puede decir look at she, no, mira a ella, no, mírala, look at her, listo, el ejemplo acá es Mel loves her, Mel la ama, listo, seguimos con it, este queda igual que el subject pronoun, entonces por ejemplo, look at it, míralo, a un objeto, míralo, o a un animal, look at it, míralo, listo, seguimos con el para nosotros es as, entonces por ejemplo, look at us, míranos, o sea a nosotros, uno no puede decir look at we, o sea usar el subject pronoun en vez del object pronoun, quedaría look at we, mira nosotros, no, míranos, look at us, listo, seguimos con them, este es el de they, entonces aquí sería por ejemplo, look at them, míralos, a ellos, uno no puede decir look at they, look at them, entonces, la diferencia radica en que los primeros que expliqué, son los sujetos de la oración, arrancan la oración, empiezan la oración, mientras los que acabé de explicar el object pronoun, son los que reciben la acción, entonces, mírame, look at me, mírate, look at you, míralo, a él, look at him, míralo, a ella, look at her, míralo, look at it, míranos, look at us, míralos, a ellos, look at them, listo, este recibe la acción, el otro es el que hace la acción, este es el que la recibe, esos son los object pronouns, seguimos con los possessive adjectives, estos son los adjetivos posesivos, acá podemos ver cómo se usan, ya ahí es, para yo, es me, por ejemplo, yo tengo un carro, entonces, my car, mi carro, ejemplo, my shirt is blue, mi camisa es azul, ese my es me, de pertenencia, your book is new, tu libro es nuevo, his, his pillow is soft, este es el su para él, entonces, su almohada, es suave, his pillow is soft, aquí la almohada es de él, her es el su, pero de ella, her dog is small, su perro es pequeño, puede que ustedes vean que el adjetivo que estamos viendo, el possessive adjective, sea el mismo de object pronoun, pero ojo, se escribe igual y todo, y se pronuncia igual, pero cada uno tiene su función, en el anterior era, por ejemplo, mírala, aquí es su, su perro es pequeño, ese es el possessivo, seguimos, its, es el possessivo, es el su para it, entonces, its bone is old, su hueso es viejo, o sea, el hueso del perro, su para it, seguimos, our, our es para nosotros, es el nuestro, our bird is noisy, nuestro pájaro es ruidoso, entonces, para decir nuestro es our, seguimos, their, their es el su, pero de ellos, their car is slow, su carro es lento, pero el carro de ellos, ese es el su para ellos, listo, ese es el possessive adjective, bueno, ese es el possessive adjective, listo, y para terminar, vamos a ver el possessive pronoun, el pronombre posesivo, este ya no es me, si no este es mío, ejemplo, the shirt is mine, la camisa es mía, yours es para you, entonces, the book is yours, el libro es tuyo, el anterior era su, este es suyo, vamos con his, that pillow is his, esa almohada es suya, en la anterior era su, esta es suya, hers, el de ella, that dog is hers, ese perro es suyo, suyo de ella, vamos con its, este es el pronombre posesivo para it, the bone is its, el hueso es suyo, pero suyo de objeto, suyo de animal, vamos con ours, nuestro, the bird is ours, el pájaro es nuestro, vamos con theirs, the car is theirs, el carro es suyo, suyo de ellos, entonces, vamos a recapitular rápidamente, entonces, para arrancar la oración, para empezar la oración, decimos, I, I have a shirt, yo tengo una camisa, si la acción recae sobre uno, uno ya no puede usar I, tiene que usar me, para I es mi, o sea, para yo es mi, entonces, por ejemplo, look at me, mírame, listo, si algo me pertenece, es my, my car is blue, por ejemplo, mi carro es azul, y para decir mío, es mine, that car is mine, ese carro es mío, lo mismo con los demás, para you, para empezar la oración, es you, you have a book, tú tienes un libro, cuando la acción recae sobre uno, en este caso sería el mismo you, esto se aprende desde memoria, look at you, mírate, listo, mientras que el su, para you, para usted, es your, por ejemplo, tu carro, your car is beautiful, listo, y a ver, y tuyo es yours, el mismo you, pero con la s, yours, para él, usamos he para empezar oraciones, pero si la acción recae sobre él, ya no es he, sino que es him, look at him, míralo, listo, el su para él es his, y el suyo de él, también es his, entonces, ya se usa el mismo, pero el significado es diferente, en el primer his es his pillow is soft, su almohada es suave, en el otro ejemplo es that pillow is his, esa almohada es suya, vamos con she, para empezar la oración es she, she has a dog, ya tiene un perro, si la acción recae sobre ella, ya no se puede poner she, sino her, por ejemplo, mírala, look at her, para el posesivo, el su para ella es her, her dog is small, su perro es pequeño, si es suyo o suya, de ella, es hers, el mismo pero con s, hers, that dog is hers, ese perro es suyo, seguimos con it, it es esto, para empezar la oración se usa it, it has a bone, este tiene un hueso, si la acción recae sobre él, también es el mismo, es it, look at it, míralo, listo, el posesivo de it, recuerden que es it, le ponemos una s, o sea que quedaría, its bone is all, su hueso, es viejo, el su para it, es its, luego pasamos a suyo, the it, es el mismo its, the bone is its, el hueso es suyo, luego pasamos a we, nosotros, para empezar la oración siempre se usa we, nosotros tenemos un pájaro, we have a bird, pero si la acción recae sobre nosotros, ya no podemos decir we, tenemos que decir us, look at us, míranos, no podemos decir look at we, no, look at us, míranos, porque la acción está recae sobre nosotros, o sea que la mirada está recae sobre nosotros, el nuestro, el posesivo, es our, ese es nuestro o nuestra, our bird is noisy, nuestra ave o nuestro pájaro es ruidoso, el nuestro es ours, es el mismo anterior, pero con ese, ours, the bird is ours, el ave es nuestra, listo, y para terminar, they, para empezar la oración es they, they have a car, ellos tienen un carro, si la acción recae sobre ellos, ya no se puede usar they, hay que usar them, look at them, míralos a ellos, el su de ellos es their, their car is slow, su carro es lento, ese es el su de ellos, ellos, y el suyo, pero de ellos, es theirs, the car is theirs, el carro es suyo, suyo de ellos, espero que haya quedado muy claro, cualquier duda la escriben en los comentarios, muchas gracias.